¡Plebes! ¡Qué rollo! Bienvenidos a un podcast más. A un nuevo video. De sus amigas, las plebonas, su podcast favorito, diría la Yuli. Y soporten. ¡Claro! ¡Claro! ¡Plebes! En el video pasado, ¿qué pasó? Bueno, en el video que grabamos de Lion Fair. ¿Qué pasó? No nos presentamos. No nos presentamos, plebes. Una disculpa, plebes. No le dimos la bienvenida. Nos agarramos chismeando, pero pues ya estamos en confiancita, así que no se agüite, no pasa nada. Se nos pasó. Luego, ya esta vez empecé la intro bien fea. Pero al final le mandamos un besito. Ese día le mandamos un besito. Con un beso nos perdonan, ¿o no? Ustedes digan, comenten. No se olviden de dejar su like y de comentar y de suscribirse si aún no lo han hecho. Activan notificaciones. Síganos en Instagram, las plebonas, ya saben. Y de paso, ahí a nuestros perfiles personales, no les cuesta nada. Así que, cuéntales lo que pasó ayer. Es que ahorita, plebes, ¿qué creen que pasó también? Ay, no. Tuvimos una pequeña falla técnica y dejó de grabar. Dejó de grabar. Pero por eso como que perdí la incundia. Ahorita traíamos el power a todo lo que era y valió Mauser. Pero pues ni modo, es parte del show. ¿Qué pasó? Ayer, plebes, ¿con qué tontera creen que me salió la helicón? Bien. Estaba ya acostada, plebes. Ayer me dormí temprano, me dormía antes de las 12. Me dormí temprano, la verdad. Y porque estaba cansada, pues no había dormido bien. Entonces, ya me estaba quedando ya dormida y esta perra estaba en la cocina. ¿Qué estaba haciendo? No sé. Entonces, el chiste es que me dice, Yoli, me encendé el dedo, ven, quítamelo. No se lo podía quitar, no me lo puedo quitar. Es que se me perdió, se me perdió el pedacito ese que, que para, es que quería hacer esto y volví a enrollar, pero no lo encontré. El chiste es que dije, ay, ¿qué quiere esta perra? Dije, ya me estaba quedando dormida. Y ya tenías el foco apagado, plebes. Entonces, salí a ver y salgo y que tiene el dedo lila, plebes. Tenía la punta del dedo lila, plebes. De verdad, morada lo tenía. Donde no le circulaba la sangre, lo tenía así, el dedo apretado. Y me puse a buscar unas tijeritas, pues, para poderlas meter así y cortarlo, ¿no? Y no las hallaba. Dije, yo primero tengo que grabar esto. Tengo que presentarlo. Yo prefiero grabar, plebes, capaz me quedaba sin dedo. Lo documenté, lo subí a historias para que lo vayan a ver. Bueno, eso va a estar hasta la otra semana, es cierto. Entonces, pues sí, la grabé y ya se lo quité. Se lo empecé a quitar con un cuchillo, plebes. Y ya se lo quité. En cuanto le quité, porque se lo quité por pedazos. En cuanto le quité la primera parte, se le vino lo morado para acá, donde le empezó a circular la sangre. Y después se lo quité todo y nomás se le puso como rojo. Pero con esa tontera me salió. Estaba blanco aquí y aquí morado. Morado, plebes. Yo me asusté. Dije, yo se le va a caer el dedo, le va a cangrena. Eso, ¿verdad? Eso quería que dijeras. Que le va a caer cangrena. Cangrena, nunca había escuchado eso. Yo no sabía que se me podía caer el dedo por eso. Sí, la cangrena va avanzando y te tienen que amputar la parte donde la tengas. Tanto, Cristo Poderoso Nazaret. Me quedo sin dedo. ¿Pero por qué te enredaste el dedo con cinta? Porque estaba hablando por videollamada. ¿Y? Y haz de cuenta que no tenía nada que hacer y yo siempre tengo que estar como haciendo algo si no estoy moviendo los pies. De hecho, también nos comentan, ay, me estresa que muevan los pies, no sé qué. Pero es que siempre tengo que estar haciendo como algo. Me da como que, no sé, no quiero decir que ansiedad, porque no sé si sea eso. Sí, es ansiedad de querer hacer algo. Bueno, y yo había un pedacito de cinta ahí, la Scourge, y me hice, me la enrollé, dije, me la voy a enrollar, despego un pedacito de cinta y me lo voy enrollando en este dedo con esta y luego otra vez hasta que se la vaya el pegamento y otra cinta y así otra vez me corto otro pedazo. ¿Sí me entiendes? Sí. Y eso quería hacer, pero no encontré el hilito ese donde quedó. Lo último se me quedó pegado y no lo encontré y me asusté. ¿Y cómo te diste cuenta que tenías el dedo de lila? Porque mire, o sea, en lo que te hablaba, en lo que se me ponía lila, yo estaba tratando de buscar el pedacito ese, pero no encontré. En lo que tú querías quitártelo se te iba poniendo lila. Sí, entonces dije, ¿qué hago? Porque como que me choqué, no sabía qué hacer y lo primero que se me ocurrió hacer fue gritarte, pues, ¡eh, Yuli! Me encinté el dedo. ¿Qué? Y se levantó, pero venía así toda pendeja y ya que me miró el dedo lila, peló los ojos y corrió por el teléfono. Bueno, en vez de ayudarme, ¿qué pasaste? Sí, bien. ¿Qué soporte? Sí, porque primero es documentar y después... Emputear. Emputear. Me miraba, si me quedaba sin dedo, es tu culpa. ¿Por qué? Tu culpa, porque tú te lo enrollaste. Bien. Bien. Plebes, el Felipe está atrás de cámara. Tiene micro, pero no tiene cámara. Dale. Es que nomás tenemos tres cámaras, plebes. ¿En cuál hablo? La que quieras. La mía. Ah, bueno. Plebes, nomás tenemos tres cámaras. Si tienes micro, Felipe. Cooperen ahí para la otra cámara, la cuarta cámara, para el FIPE. Una donación. Les vamos a pasar tarjetas. ¿Cuánto valen? Hay de varios precios. Ustedes vayan mandando. Con 40 mil pesos lo hacemos. ¿Entre todos? Bueno, 50 con lente. Con 50 mil ya con un lente. Bueno, está bien. ¿Tan caras, loco? Tan caras. Tan caras. Nomás tenemos tres. Hay gente que graba con una. Sí. Y se la arma, así como los plebes empezaron grabando con una, y Felipe se pegaba la chinga de editar. Cuando hablaba uno, y lo hacía para acá, y lo grababa el otro para acá. Y nosotros, pues, empezamos bien, se podría decir. ¿Cuichi? ¿Cuichi, pues? La verdad. ¿Ospi? Güey, ayer miré un video. Ay, qué bueno que se te olvidó. Quiero, aquí lo apunté, pero no se me olvidó. Ayer miré un video del Juan Guarnizo reaccionando a los Rush Yourself. Ah, sí. ¿Me acuerdan en inglés? Entonces reaccionó al Rush Yourself de la Kimberly Loaiza. Ok. Reaccionó y todo, ¿no? Y me metí en los comentarios. La gente es bien mala. Y miré un comentario. ¿Qué? Que decía, la Kimberly Loaiza de antes se parece a la charlola oscura. No, güey. No chingues, güey. A la bestia, no lo había pensado. Se pasaron. Se pasaron, güey. La neta. Pero bueno, sin palabras. Sí, claro. Decía así, güey. No, decía, la Kimberly Loaiza de antes se parece a la charlola oscura. ¡Qué malo! Pero bueno, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Ay, no, güey. No manches. Pero sí. ¿Tú qué opinas, Felipe? Eso parece. Mentir tema. No, mejor no nos metemos en esa... Bueno, sí, no, no. En esa guardiente. No, no, no. Así nomás lo dejamos. De que tuvimos un comentario y yeah. Ay, bueno, está bien. La culpa la tiene Juan Guarnizo. ¿Qué piensas tú? Pero él no dijo. Ah, era en los comentarios. Sí, era en los comentarios. En los comentarios decía eso, pues. No decía. El Juan Guarnizo no. El Juan nomás se ríe del rest yourself que dijo esto es una mamada, pues. Esto no tiene nada rest yourself. Si la charlota agarra un peso, se puede ver bonita. No sé. A lo mejor. No sé. Cuando se ponga bracket en los ojos. Ya le comentaron a la gente bien cuida. Dice, deberías de ponerte brackets en los ojos. Y tú deberías de ponerte brackets en las loronas. Pero, o sea, me da risa porque se queda pensando en qué va a responder. Y responde una mamada y se humilla sola, la verdad. Yo sé. ¿De qué marca es tu anillo? Mi marca es de una joyería que se llama... ¿Cómo se llama la joyería? Bisú. Qué mamás esa. Qué tonta, la verdad. Tenían fácilmente podías ser yo. Pero también cuando le preguntaron, ¿cuál es tu país favorito? Ciudad de México. México le dijo que la estaba entrevistando. No, no, no. Europa. Pero, ¿qué parte de Europa? Europa no es un país. Y le dicen, no. Francia, dice. Ah, ok. Eso sí podría ser yo. Y ya después le dicen, continente favorito, Chichen Itza. No mames. Se mamó. Lo voy a buscar, güey. Lo voy a buscar para que lo vean. De verdad. No pasa nada. Copyright. ¿Por cuánto da copyright YouTube? ¿10 segundos? Sí. Lo ponen ya... Bien. 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 Si ya le pusieron que tú todavía también. Aquí está, aquí está. Ciudad de México. ¿Pero qué es el país del mundo favorito? Ciudad de México. ¿Puede ser? 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 Ok, pero ¿qué país de Europa? O sea, Europa no es un país. Europa no es un país. ¿El de Francia? ¿El continente favorito? ¿El continente favorito? ¿El continente favorito? ¿Massassuset? ¿Ay, Finlandia? ¿Finlandia? Finlandia. ¿País del mundo favorito? ¿Qué pido? No me equivoqué. Dije yo chichenizar, no. Dijo Massachusetts y después dijo Finlandia. Y Finlandia, pues obviamente no es un continente. ¿Qué es? ¿Qué es? Finlandia es un país. País, ¿no? Pero si sé qué continentes, yo sé qué continentes son. Yo sé cuáles son los continentes, pues. Los continentes, mi hermana. América. Oceanía. ¿No? A ver, dale. No, no, no. Mejor no, porque si me equivoco en algo no quiero quedar como ella. ¿Qué te corrigen nuestros fans? Europa, Asia y África. ¿No? Me falta uno. América. Asia. Este, Europa. Europa. África. Está la Antártida. No. No, ¿verdad? Eso es puro hielo. Sí. Ya, ya no voy a decir más porque voy a quedar como pendeja. Yo mejor no opino nada porque no sé nada. Según yo me lo sabía. Antes sí me lo sabía, ya no. Mejor que se me olvidaron. Está bien. Está bien. Está bien. Pero no me veo tan tonta como ella. ¿Como yo? Porque ella la afirma y yo estoy preguntando en duda. Asia, América, África, Antártida, Europa y Oceanía. ¿Sí dije? Sí, sí. O si dije Oceanía, estaba bien. Antártida, según yo, no. Sí, yo estaba segura que sí era. También. Y me hiciste dudar, pero ahí estaba en lo correcto. Estoy bien. También. También. Aunque si todos los países, pues no me lo sé, la verdad. Ahí sí me confundo. La verdad, verdaderamente, yo sí me confundo en los países y en los estados y en todas y en las ciudades. Te equivocaste en la ciudad, con estado. Está bien. Sí, la verdad, sí. Ay, bueno. Ya no porque voy a llorar. Güey, me mandan mensajes que, ay, sí, no te voy a decir ya nada porque lloras, de verdad. Me llevo el mensaje. Sí, güey. Un chingo de mensajes en el video que subimos. No sé si ya lo dije en otro video. ¿Qué? Cuando lloré. Cuando lloré, desde mi hermano me dijo, ay, qué chilo que te abriste con la gente porque me dice, tú, yo, tú dices de hace, ¿cuánto tiempo me dijiste de hace un año atrás hubieras llorado para que borraran esa parte? Y ahorita no. Dije, bueno, está bien. Me vi culerilla llorando, va, pero, ay, pues ni pedo. Y me dice mi hermano, qué chilo que dejaste que subiera esa parte porque mucha gente se va a identificar contigo. Güey, neta, un chingo de mensajes me llegaron. Bueno, un chingo, un chingo me refiero a 15 o más. Son varios. Son varios. Más los comentarios. Más los comentarios. Ándale, más los comentarios. Y a mí también por mensaje me ponían de que, güey, lloré con la parte de la alien de lloró porque, no sé, me sentí como ella. Hasta hombres me pusieron, me mandaron un mensaje, hombres, también, de que yo me he sido. Cuidado con los celos. No. Ay, no, ay, aquí no hay celos. Bueno, bueno, está bien. Pero, o sea, varios, varios hombres, pero en plan bien. O sea, hasta me recomendaron libros de que yo me he sentido así como tú, que es muy normal. Y pues sí, plebes, pero ya andamos en mejora. Así que todo bien. Puro paela. Pero eres luchadora, güey, con el brazo. Es que me dio calor. Y la que tenga gato. Soporten. Y la que gatee. Bueno. Oye, ¿te gustaría tener a ti un novio fuckboy? ¿O cómo se dice? Sí, fuckboy. ¿Tú sabes qué es fuckboy, Felipe? Fuckboy. Fuckboy. Pues es un término relativamente nuevo, ¿no? Ay, es un término. ¡Ay! Hace falta una cámara. Hace falta una cámara. Pues un fuckboy es el culiatón, ¿no? Sí, sí. Pero que es guapo. Y que lo sabe. Es que mucha gente no ve las red flags cuando el vato es guapo. Bueno, está bien. Y aunque esté feo, yo no vi las red flags. Bueno. Está bien. Está bien. Se rasca la cabeza para disimular. Pero yo... Es que mira, ¿para qué te voy a decir que no? Después me va a pasar. Porque escupimos y nos cae en la jeta otra vez. Ya sé. Todo lo que decimos en los videos, escupimos y nos cae en la jeta, güey. Muy bien. Entonces, no te voy a decir que no, pero tampoco que sí. ¿Sabes? Es que... Ay, no. Es que los fuckboys son guapos. Son guapos. La verdad. Son muy atractivos. La verdad. Y se ven ricos. Sí, está bien. Está bien. Pero no andaría yo con uno, güey. La verdad. No digas eso, perra, porque mira... Traos. Te va a caer el escupitajo en la cara. Bueno, creo que me hagan caso. ¿Por qué no? O bueno, no sé. Pues si nomás quieren picar flor. Ay, no. Yo no quiero que me pique nomás. ¿No quieres que te pique la flor? No. La pisporra. La piscacha. No, mames. No, yo les he metido palabras bien random. Ay, no. La piscacha. Ay, no. ¿Qué ves escuchar la piscacha? Pero me da más asco panocha. Definitivamente. No me gusta esa palabra. Es mi corriente. Yo la utilizo porque mucha gente la utiliza, pero sí está fea. Está acá. A mí no me gusta. Se me hace muy corriente. Prefiero decir pisporra. O pepa. No. Pepa no. No, pepa pi. No me gusta pepa. Ay, la pepita. Así se la dice. Por ejemplo, esto es una pepita ya de café. Pero no significas a la... Sí, quiero. A mí no me gusta. Bien platicado. Y que sopor... Ah, y también me mandaron muchos mensajes bien bonitos que tenía un gran hermano y que valorara. Ya ven, plebes, me hace caso. Me hace caso, plebes. Vean, me va a traer el café. ¿Qué le sobró? No, pero él me dijo, ¿quieres? Y yo le dije que no. Yo le dije que no quería café porque no gasté nada. Ay, ayer... No creo. Ayer fuimos a... No quería recordar eso. Ayer fuimos a comprar una crema para la psoriasis. Y le dije, yo te la compro porque vale cara, pues, como 700, me dijo. Y tú cómprame un café. No quiso. Te dije que sí, no estás hablador. Dijiste que no. Ya que íbamos a la casa pidió nieve. Bueno, bueno. Pero yo jalo contigo, perre. Se sabe. Y él lo pagó. Ah, sí. Y él lo pagó también. No me acordaba. ¡No, no, no! Es cierto, me agarró... Yo pensaba que no. Y por eso no quería decir. Porque él lo pagó. No me acordaba, es cierto. Me agarró dinero y me... Todavía mancarrota, eh. La verdad. Se sabe. Y yo todavía... Tú pon 100 y yo todavía 80. Es cierto. Era 180. Es cierto, sí. Y le dije, tú pon 100 y yo pongo 80. No tenía ni un... Y sacó 50 y los 30 eran de unos regalos que estaban ahí también. No, y él pagó. Y yo con esa fe de todo me quedé. Y con la maruchan. ¿Qué? ¿La maruchan qué? Sin palabras. ¡Hija de la verdad! Te compré la maruchan y no te la comiste. Yo dije que quería caldo. ¡Qué asco! Le ves que quería comerse la maruchan. Y mi mamá hizo caldo y le quería echar el caldo. ¿Sabe bueno? Hay muchas lo hacen con birrie. Ay, no guácala. Ayer miré un video y otro... A mí se me antoja probar el agua y con esquite. No más. Ay, no, a mí no guácala. Mira, me hizo agua la boca. Es que quédate un domingo para ir para allá. Ya venden en el malecón muchas cositas. Yo creo. Ya pronto voy a tener... Sí, ya, ya no. Arrebatado en el ámbito. Todo siento, esas tetas son un monumento. Esto es un perreo a lo A-N-U-E. Él le dice a Noel. Mejor diablo conocido que el diablo por conocer. Bueno. Bueno. Me dijeron que querían que siguiera rapeando la síndrome. Déjame aprender un rap. Otra. Hay que aprendernos una de las dos. Yo sí la rapeo, pero... Me quiero aprender el de la villana. Pero está muy difícil. El de... Léelo, güey. La shonny, shonny. Pero la que canto yo, el pedazo que canto yo. Culiadón. ¿Cómo dice la canción? Ya se me olvidó. No, no te voy a recordar. Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiado. Es mi parte favorita, la verdad. Pero me da miedo que me pique la piscaya. La piscaya. La piscaya. La verdad, sí me da miedo. La verdad, sí. Soporte. Bueno. La piscaya. ¡Ay, que me da calor! ¡Ay, no! La piscaya. ¡La piscaya! ¡Pausa, pausa! ¡No, no hay pausa! ¡No! ¡Temien! ¡No puedo! ¡A la vez! ¡Temien! ¡Para que se ríen con nosotros, plebes! ¡Temien! ¡Temien! Bueno. A ver si podemos sacar pelos. Pero si no andaría con un fuckboy. ¡Guau! ¡El camion drástico! Bueno, es que yo aquí tengo un video, plebes, que quería deslizar con la Yulisa. Que era... ¡Miren! Ya están estrenando su video. ¡Soporten! Bueno. Bueno. Espérense. Oye. Espérate. Espérate. Antes de que empiece. Ahorita que estamos risa y risa. Ayer miré un video que decía que es muy bueno para la salud reírte. Sí, obvio. Así que hay que reírnos siempre. Bueno, yo siempre que estamos los tres juntos, estamos risa y risa. Ayer, plebes, el en vivo que se hizo. ¡Qué risa de verdad! Sí, cierto. Debe llegar a los sobrinos. ¡Habiera los sobrinos! ¿Cuánta ya estás? Bueno, bueno, bueno. La cabeza en la cabeza. Bueno, bueno, bueno. ¡Habiera los sobrinos! ¡No me acordaba de eso, güey! No me acordaba de eso, de verdad. Parecían las gatas. Que te hacen pa. Te hacen eso, favor. Que te hacen así. Bueno. Ahí vienen los comentarios. De este, plebes. De este de que. Cosas que no significan nada si no te ha pedido ser tu novia. Está chilo, güey. Ayer miré uno parecido también. Está chilo porque siento que hay varias personas así. Y siento que yo he sido. No sé, creo que me ha pasado, no estoy segura. Pero en algún momento como que pienso cosas que no son. Y realmente la otra persona es X. Yo me puedo ilusionar muy fácil, pero no lo dejo ver. Yo también. No se lo dejo ver a la persona, pero yo sí me ilusiono muy fácil. Yo también. Yo también. La verdad, con mensajes, güey, yo me ilusiono. Yo estoy ilusionada con mensajes. Me caga ser así porque yo tan perra que soy. Desde el primer día yo ya caí. Si te sigo la cura contestando, van y ven. Soy yo también. El primer día. Si uno te manda fotitos de tu cara, la tienes ganada, Rey. Yo en lo personal. Cuando siento que si el vato te corresponde con las fotos o así de que, ¿qué haces? Y que te mande una foto, güey, de su cara o de lo que sea. Soy corazón. Güey. Me encanta. Cállate la boca, güey. Neta, a mí me amaba que me manden fotos y videítos de lo que están haciendo o así. ¿Qué es esto? Es clarofila. Güey. Güey. Mi idea que le estaba tomando se me hizo bien raro. Se me olvidó por un momento que no era agua. Mi supa no está malo. Mi supa menta, pero yo le tomé trago pensando que era agua. Es mío. Es mío. Por eso está grande. Con razón. Le hice así. Y me dio olor a la mente y dije, ah, se traspasó el chicle. Lo que. Y yo le tomé. Salud, salud. Le tiré un poquito ahí la clorofila. Aunque no está mala. Pero no lo pensé. ¿Es agua? No lo voy a venir. No, no, no. Me hacer un traguito. Sí, no. Te quito mi café. Está bueno. Pero ya se acarra. No me gusta. Pero bueno. Está bueno. La verdad, sí. A mí me encanta, güey, que me manden fotos o videos. La neta. A veces, aunque no sea de su cara, pero de lo que están haciendo y así. Como que eso hace que yo me encule rápido. La verdad. Ay, es que yo también me enculo muy rápido. Qué pido. Está en la sangre, loco. Los espinosas. Los espinosas. Los espinosas dominan la sangre. Ey, pocas personas saben, eh. Son de sangre fuerte, la verdad. Sí, la neta que sí. La verdad. Son de sangre fuerte los espinosas. Qué bien. Honestamente. Bueno, yo ya me olvidé lo que iba a decir la verdad. ¿Que te encula? Ah, no. Que pocas personas saben que nos apellidamos espinosas, eh. Tú, Yuli Sauceda, yo, Eli Solís y Piper Solís, güey. Nadie sabe ya nuestros apellidos. Se llama espinosas. Todos nos apellidamos espinosas en este set. En este proyecto de las plebonas. Pero, a lo que iba es que aquí tengo cocidas porque miré ese video y dije, güey, es cierto. Dije, tiene que ser para un video. Para que lo escuches porque cuando lo estaba mirando dije, güey, sí. Pero vamos a ver qué show. ¿Lo pongo o vas a querer agua? Ponlo, ponlo, ponlo. Mira. Sale. ¿Quieres música? No. Pero déjame. No, es una morra hablando. Yo la sigo a ella porque te enseñé a ser perrita. Sí, ándale. Ay, ay, ay. Sí. La verdad. Es como una tipo Rosia Gualupeya, pero en fresón. Ay. Cosas que no significan nada si no te ha pedido que seas su novia. Bienvenida a una serie de consejos. Bueno, voltea a lo que dice acá. Acá. Y con responsabilidad afectiva. Que te diga que quiere... Tampoco sucia tu pantalla. Espírame, déjame escuchar. Déjala, déjala, déjala. Dejala, me acuerdo. Y con responsabilidad afectiva. Que te diga que quiere estar en una relación contigo, aunque puede ser cierto, y supongamos que lo eres, el dicho al hecho hay un trecho, pero que una cosa es lo que dice y otra es lo que hace. Y si estamos en un caso donde llevan meses saliendo y te sigue diciendo que quiere que sea su novia, pero no hace nada para pase, básicamente no significa nada y puede estarte prometiendo que eventualmente lo va a hacer, pero ese güey, si no lo ha hecho a los cuatro meses, no lo va a hacer nunca. Eso es lo que va a decir. Eso es lo que va a decir. Si tienes seis meses quedando contigo, ya no te va a pedir que seas su novia. Seis ya por lo mucho. No, a mí tres. Por eso seis. Por eso te digo, es más, en el segundo mes, tú ya sabes si la persona te gusta para algo bien, para algo no formal o para que te pique la piscacha. Obviamente, en ese mes tienen que haber salidas, porque no te puedes nada más enamorar si nunca han salido. Porque ya se me pasó, ya ves con él. Por eso, aquí dice aquí, aquí dice que él se enamoró de mí, nunca salíamos. Nunca salimos, nunca salimos, nunca salimos. Una vez me lo topé nada más y platicamos de que 30 minutos y ya después me estaba diciendo que me extrañaba cuando nunca nos habíamos visto. Por eso te digo. Entonces, no puedes extrañar a una persona con la cual no frecuentas salidas si solamente es por mensaje y la morra te contesta cada dos horas. Sí, es cierto. Mira, la verdad, yo siento que es el segundo mes. Tú ya sabes para qué quieres una relación. El primer mes se conocen, es la prueba premium. Pero ya en el segundo mes, ya es como que, como que ya sabes qué rumbo va a llevar. Un poquito de sentimiento. Y siento que al tercer mes sería buena idea que digas qué quieres para esa relación, pues. ¿Sí me entiendes? Si quieres que sea tu novia, díselo. Y si nada más la quieres para otra cosa, puedes decírselo. Yo siento que a los tres meses. ¿Tres meses? Está bien. Sí. Tres meses. Yo una vez bate a alguien. Cuenta. Que ya tenían varios meses hablando. Teníamos, teníamos dos meses hablando sin conocernos. Pero era de la ciudad. Sí, sí, sí. Entonces. Ahí sí vale bien. Entonces lo conocí y teníamos como tres semanas saliendo nada más. Ya teníamos como un mes y medio hablando. Pero después del mes y medio nos conocimos y nos miramos como tres, tres semanas así. Pero de que una vez a la semana, pues de que iba a la casa y salíamos a cenar y así. Entonces en una de esas me llegó, me llevó flores. Ya sé de quién estás hablando. Sí, tú lo conoces. Ok. Que hace poquito me fue a visita a tu casa. Vale. Vale. Ya sé. Ahí está bien. Bien. Después de dos años. No, ya sé quién es. Entonces me dijo, fuimos a cenar. Y primero llegó con las flores. Y yo le decía, ya se está tardando mucho. Le dije yo, porque ella estaba en mi casa ese día. Sí, sí, me acuerdo. Entonces le dije, güey, ya se tardó mucho. Hace mucho que se vino. Le dije yo, para acá. O sea, a la casa. Entonces me dijo, te vas a estar comprando flores. Me dijo. Y dije, oye, esta bruja, ¿qué? Dije yo cuando llegó y llegó con flores. Porque ya sabes que yo estoy loca. Entonces sí, me dijo, ¿ves qué te dije? Me dijo después. Sí, pues me llegó. Me dio unas flores. Y después fuimos a cenar. Cuando íbamos a cenar, íbamos a cenar a mi casa. Entonces me dijo, ¿quieres ser mi novia? Antes de llegar a la casa. Y yo le dije que no. ¡Ay, qué pirra! Le dije, todavía no. No le dije que no rotundo. Pero le dije, todavía no. Vamos, es muy rápido. Le dije, es muy rápido. Y pues todavía no. Hay que conocernos más. Hay que salir más veces. O sea, un poco más. Y ya después seguimos saliendo como dos, tres veces. Después me dejó de hablar. Y al siguiente año él ya tenía novia. Sí. Y ya terminó con ella. Y me fue a ver a mí. Bien. Por lo menos te fue a ver y ya no tenía novia. Ajá. Entonces eso. Y platicamos sobre su relación. Pero nunca tirándole hate a la muchacha. O sea, nunca. No, no, no. De verdad. No le tiró hate. De verdad no. Me dijo, yo no sé hablar de mujeres. Me dijo. Entonces, yo te voy a decir mi punto de vista. Me dijo, ¿por qué terminé nada más? Pero nunca te voy a decir nada malo sobre ella. Ah, perfecto. Me parece bien. Y dije yo, muy bien. Y le dije, Flebes, le tiré la pedradona. Le dije, ahorita ya no te rechazaría. Le dije. ¡Oh! Y la que ladre. ¿Cómo le atará a él? ¿Cómo le hace lata? Ese gato. Nata. Es que como ya tengo gatitos, hazle como gato, Felipe, como le haces tú. Yo nomás tengo una gata, pero es mi papá. Tiene un cachivachero atrás. Y ahí parió la gata. No era mierda. Cachivachero, ¿eh? Ay, te carajo. Y nomás le hago. Así. Y le hace a la gata. Y viene. Y le hace con la cabeza. Ya le compré croquetas. Le quiere ir a operar. Le quiere castrar. Sí, pero espérate un mes. Porque está amamantando y se le puede abrir la chichi. Porque yo castré la mía después de un mes de que parió. Según tiene que parir una vez, ¿no? Para que la puedas castrar. No. No es necesario. La Coco la operé sin haber parido. Con razones bien amargadas. Nunca tuvo relaciones sexuaches. Con razones bien amargadas de la Coco. No es amargada de la Coco. Sí. Es muy amorosa, pero conmigo no más. Ya sé. ¿Siempre llevo a escudo? Conmigo y con el ángel. Nada más. Bueno. Porque estamos desviando mucho del tema. Pero está bien. Bien. Así somos. Ya lo sabía. Pero bueno. ¿Tú qué opinas, Felipe? ¿A los cuántos meses tú que eres hombre? Aunque está mal que yo esté diciendo que mi hermano porque es hombre. Porque a él también le pueden pedir que sea su novia. ¿Cómo de que no? Pero es como que... Es como que raro. ¿Tú le pedirías a alguien? No. Ya lo había dicho en otro video. La verdad. Yo no le pediría a alguien. Yo también le daría la indirecta. Yo al menos que se diga yo bien enamorada. De que diga yo sí lo quiero. Pero mira. Te voy a decir una cosa. Ahorita ya no voy a decir que no. Porque aguas. Aguas. Entonces. No sé. Capaz. Porque yo le he dicho así a vatos con los que he hablado. Así de que ya sé mi novio. Le digo yo así. Ay. Es que yo soy bien perra. Ay. Se sabe. Ay. No. Si le he puesto así de que ya, ya sé mi novio. Pues le pongo así. La verdad. Yo nunca he dicho eso. Es que yo casi no hablo con vatos. En cuestión así de que Aria sin. La neta no. Mira. No. Es muy raro. Me hablan. Eso sí. Me hablan un chingo. La neta. No creo. Sí le hablan. Pero no creo que no diga nada. Porque yo la conozco. Todo contesta la Eli. Todo se sabe. Pero hay maneras de contestar. ¿Sabes? Yo no contesto. No. Te enseño mis dientes. Están llenos de mensajes. Pero no contesto. Y ya. Se van a celar. No. Pero pues. No. No creo. Pero bueno. Yo. Si una morra me pide que sea su novio. Depende wey. Depende. La neta. Ni la cara a la Yuli. ¿Qué vamos a ver otra vez? Bien. 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 Depende. Porque a mí también no me gustaría estar con alguien que no me gusta. Ay pues. Obviamente no se lo voy diciendo a cualquiera. Se lo digo cuando la persona me gusta y que me atrae. Claro. Se lo digo de curita. Obviamente no se lo digo. ¿Pura en serio? No. No. No se lo digo tan en serio. Más o menos. Un poquis. Me refiero a que me gusta de que me interese. No. No trato para que caiga. Es que yo traigo mi trip. Bueno. Bye. 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 Felipe se siente demasiado. Es que no tengo cámara. Sí. No tiene cámara. Pueden por la cuarta cámara por favor. Sí. Dejen. Dejen la tarjeta ahí en los comentarios. Y se puede poner donación en YouTube ¿no? Sí. Sí. Donen en el chat en vivo. Soporte. No. También después del en vivo. No se puede poner un link de donación. Yo pensaba que no vas en vivo. No. En chat también estreno pues. Pero mejor manden transferencias más directas. Bueno. Está bien. Pero vean. Hay que nos mandar un DM. Aquí vamos por el segundo punto. Ah. No me dejaste hablar más. Ah. No dijo los cuantos meses. No. A mí si una muchacha me dice que sea su novio me tiene que interesar mucho. O sea. Porque puede ser. Ah. Está bonita. Puede funcionar. No. La neta no. Yo creo que a partir del segundo mes. Pues ya corriendo el segundo. Puedes definir güey. Sí. Por eso era lo que yo decía. No al tercero. O sea. Yo pienso que al segundo ya puedes definir. Ya. En transcurso del segundo y tercero pues. No. Pero para mí en el segundo ya puedes definir. Pero en el primero no y menos por mensaje. Lo malo de que. Esa es la prueba gratis. Claro. Lo malo que el primer mes uno trata de siempre lo más bonito. Vale verga. Es que. Es que. Es que nosotros somos bien débiles. Yo sé que otro tema quiero tocar. Nosotros somos bien débiles. Y como ahorita lo dijimos. Nos enamoramos muy rápido. Yo me enamoró muy rápido. No me enamoro. Y muchas y muchos se ilusionan de las mentiras también. Miren plebes. Espérate. Yo me ilusiono pero nunca lo demuestro. Yo también. Y si me dejas hablar pues te chingaste güey. Te voy a rogar. Contesto bien rápido. Yo también contesto bien rápido. Y con video. Yo también. Ay no somos iguales. Pero bueno. Plebes. Miren yo quiero decir algo güey. La neta. Algo que creo que. No sé si estoy pendeja. O no sé que sucede. Ahorita lo definimos. Pero miren. Ay es que. Siempre me pasa eso. Quiero decir todo. Pero no puedo decir nada. No sé por qué me pasa eso. Tu mente va más rápido que tu boca. Entonces. Miren plebes. Por ejemplo. Ahorita que decía el Felipe. Es que en el primer mes. Todo es bien bonito. ¿Sí o no? Sí. O uno en el primer mes. En los primeros meses en general. Siempre tratas de dar lo mejor de ti. Contestar rápido. Portarte bien. Chalala. 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 Pero. Cuando ya tienes rato. Que es una relación seria. Digo. ¿Por qué me pasó? Como que las cosas cambian. Y luego le reprochas a tu pareja. Es que no eres como el principio. O nunca lo han hecho. Es cierto. Es cierto. Ay es que ya no me tratas. Ya no me hablas como el principio. Pues no. Y está feo. Pero siento. Debe de seguir siendo lo mismo para mi ver. Sí. De ambas partes. Porque la neta. Yo siento que yo siempre me porto chila pues. Pero a veces la otra persona no coopera igual. Yo. No sé. Yo he reclamado eso. Y también me han reclamado eso. Y a veces hago retroinspección. Ay. Para mí. El señor. Y digo. Es cierto. O sea. Soy diferente. Pero también a veces. Wey. Pasa un año. Por ejemplo. Y ya no sientes lo mismo. Es lo que iba a decir ahorita. Ya no es lo mismo que sentías al inicio. Pero no digo para mal. Sino quizá para bien. Pero también influyen otras cosas. Pues. A veces que nomás se clavan. Este vato me trata diferente. Pero quizá alrededor de la vida de él. Están sucediendo cosas diferentes también. Den sus puntos de vista. No. Es por sacar excusas. Pero. No todo es así siempre. Miren. Yo también quería decir. No. A cuestión de eso. Que al principio. Pues siempre te reclaman. Ay. Es que no eres como al principio. Y que no sé qué. ¿No? Pero. También siento yo. Que cuando ya tienes una pareja de años. Y que al principio te quiere ver casi todos los días. Y eso aburre. A mi punto de vista. A los tres coincidimos en eso. O sea. No sé si viene de familia. O no sé qué sucede. Si ya pues viene la sangre. Pero a mí en lo personal. No me gusta que. Güey. Te voy a ver en tu casa. Te voy a ver. Güey. Está bonito. Claro. Que está chilo. Pero también siento que hay que dar espacio. Sí. La verdad. Hay un dicho que dice. Lo poco agrada y lo mucho enfada. Y definitivamente. Güey. Sí. Yo cuando andaba con. Con la de esta. Va. Y con esa. No. Con ella no. Con la de esta que la conociste. No. No. O sea. Para no decir nombre. Pues con esa. Pues la de esta. Con la. Sí. Nada más para. Para. Para lo que. Me hace falta una cámara. Loco. Para que vean mis expresiones. Páusas y. Y llévate una. Güey. Me gustaría estar allá con ustedes. Vinti. Pero. Y deja la cámara general. Me va. No. Porque no. Olvídalo. Tiene que mover los micros. Sí. Es una chinga. Es una chinga. Bueno. Pero lo único que iba a decir es que. Ella. Tenía un carro. Blanco. Ya sabes quién es. Yo ya. Ah bueno. Ella quería verme todos los días. Sí. Todos los días. A veces eran las 12 de la noche. Y como tenía carro. Decía. Decía. Que tenía ganas de. Ya saben qué. De relaciones sexuaches. Y llegaba a la casa. De relaciones versaches. Y llegaba a la casa. Y yo la neta. Pues como. Quién le da pan que llore. Todo bien al inicio. Pero después. Como que. Too much. Too much. Sí me gustaba y todo. Y la amaba. Y lo que tú quieras. Pero. Sí, sí. Pero. Te enfada. ¿Sí me entiendes? Güey. Ahorita. Pero si está perro en el momento. Pero te enfada. Nos faltó hablar de eso. Con el horny. De las relaciones que cambian. Cuando están casados. El hecho de tener relaciones sexuales. Todos los días. Nos faltó tocar ese tema. La verdad. Sexuachis. Bueno. Yo digo. Pero ellos. Ellos por ejemplo. Que son bien calientes. Bueno. No sé cómo. Sí. Pues la verdad. No sé cómo lo llevarán. Pero por ejemplo. Yo no soy así. Ni yo. A mí me da un súper huevo. Más eso. Bueno. Está bien. Yo. La verdad. Todos los días. Yo no me he casado. Tiene que ver con el líbido. Y cosas así. De las hormonas. Ay bueno. No soy tan hormonal. No. No me encantaría a mí tener. Todos los días. No no no. Como he visto mucha gente. Porque aburre wey. Esa es lo que voy. Que lo mucho aburre. ¿Y cómo era el dicho? Lo poco agrado y lo mucho aburre. Pues cuéntame. Bueno algo así. Es lo mismo. Siento que sí va de la mano pues. La neta te digo. Porque también hay que darle espacio a la pareja pues. ¿Sí me entiendes? Y que descanse la pisporra. Y que. Sí. Y que agarre el power. Y la pistola. La pistola que recargue. Soporten. Yo me enfado wey. Bien rápido la neta. Por eso te digo. Por ejemplo. Wey. Hay vatos que ya ves. De. Ay es que los vatos precoz. O sea. Me estoy dando un giro en grande. Pero. Pero bueno. Espérate. Está bien. Que los vatos precoz. Y que la chingada. Tampoco está mal que sean precoz. 30 segundos. Pues no. Pero 5 se me hace bien a mí. 5 a 10. Es que también está bien. Es que la Yulina puede hablar de estos temas. No. Te faltó la cámara. ¿Eh? Sí chiquita. Chiquita pura verga. ¿Dónde le continúa hablando? Está bien. Dale para adelante. Cambia de tema. Porque la Yulina puede participar. Dale. Dale. No. Es rapidito este tema. Dilo. Dilo. ¿Pero qué? ¿Cómo que ves? De lo de precoz. Porque por ejemplo. Ah sí. Que te iba a decir que está muy romantizado. El hecho de que tienen que durar un vergal. Y no es cierto. No es cierto. Está comprobado. Que no se necesita tanto. Pero hay gente que sí está enferma. De la ninfomanía. Wey. Hay esa gente. Algo. Algo está mal. Porque tu lente está naranja. Ok. Cambiando de tema. Qué bueno. ¿Está naranja? Sí. Ah sí. Es que es como. Ah. Son tigreados. Sí. Son como cafez. Ah. Yo le cambiando de tema. Muy bien. Bueno. Vamos al otro punto del video. ¿No? Ya hablamos de lo precoz y así. Quería agarrar otro rumbo. Pero pues no me dejaron. Vean. Escuchen. No participa. Sí. Pero vean. Escuchen. Es cierto que sea el hombre ideal, pero que tenga un periodo menor a seis meses de haber cortado con su ex, de haber terminado su última relación. Definitivamente, la gran mayoría de las veces, esto significa que solamente está siendo el clave a la mujer del proceso. Te prometo, no importa qué tan buen hombre sea, vas a salir lastimada. Ok. Siguiente punto. ¿Qué tanto tiempo tiene que tener de haber terminado con su ex para empezar otra relación? No sé si lo entendieron así, pero eso fue lo que dijo, pues. Es muy rara. Es lo que dijo. Es algo muy controversial, dijo al inicio. Hay que hablar, por ejemplo. Tú di cuánto te gustaría a ti o cuánto se te hace bien y ya yo digo. Unos cuatro meses. Se me hace muy poquito a mí. Cuatro o cinco. De haber terminado su última relación. Hostia, güey. A mí yo un año iba a decir, pero sabiendo en qué términos terminaron. Claro, importante eso. Sabiendo en qué términos fueron por los cuales terminaron, obviamente. ¿Y qué términos no aceptarías tú? O sea, dices, ay, no, es que la verdad. Por toxicidad. De eso no. La mayoría termina por eso. Casi siempre, no digo que todos. Pero sí, bueno, para mí es muy fundamental lo tóxico que puede llegar a ser un hombre. Porque a mí en lo personal no me gusta la toxicidad. Porque una cosa es, son muy diferentes. Una cosa es ser celoso y otra cosa es ser tóxico. Y tampoco los celos de más, que no llegan a ser tóxicos, pero que son celos de más. De que no, no like. A mí no me gusta, pues. Y en lo personal, yo no me considero una persona tóxica. Creo que no. Me considero una persona que sí me dan celos, obviamente, porque creo yo que tu pareja es tu pareja y una que otra cosita te puede dar celos, pero no soy al punto de ser tóxica, pues. Es que también hay gente que, a ver, celos y toxicidad, ¿en qué cambia? También podemos entrar en ese punto. Ok, celos. ¿Qué para ti son celos? Para mí es sentir como que algo me cala. Pero no con la necesidad de hacer un panchonón. No. O sea, por ejemplo, el otro día me puse celosa por algo bien pequeño, por una tontera. Sí. Pero siento que yo soy muy así. Como que me enojo, pero por celitos, pero no importa ese enojo que me di, pues. Es como que, ay, ya, no pasa nada. Ajá. Pero siento que yo soy muy así, pues, de que yo me puedo enojar por cositas, pero son como que enojo y celo a la vez. No sé cómo explicarlo. Ajá. Yo soy así. Ya la toxicidad te lleva como a querer revisar su teléfono. Sí. Que te mande la ubicación en tiempo real. Que te mande... Por una parte está bien, depende de la ocasión en la que andes, ¿no? Obviamente. Pero que te mande ubicación de, por ejemplo, que yo diga a mi vato, si tuviera, ¿no? Ah, voy a ir con la Eli. Vamos a salir, vamos a ir a comer o algo así. Ah, mándame tu ubicación. Para mí eso es toxicidad. Sí. Y yo eso no lo permitiría, pues. Ni yo. Yo eso no lo permitiría. Pero es una cosa. Yo siento que yo soy muy de dar la confianza. Por ejemplo, si yo le digo a mi próximo novio, porque ya en un pasado sí fue tóxica, la verdad, debo decirlo, sí fui muy tóxica porque a eso como que me... Te orilló la persona. Me orillaron, pues. Yo también en un punto fui, pero fue porque la persona me orilló a hacer eso porque él hacía conmigo cosas que yo no hacía con él. Ah, ok, ok. Respecto a cosas así que no me prohibía que le hablara a ciertas personas, que no me acercara a ciertas personas. Entonces, eso hace que tú quieras prohibirle a él también. Que yo le quiera prohibir a esa persona. Entonces, dije yo, no lo vuelvo a permitir. Si una persona me vuelve a querer aplicar esas mismas condiciones, bye, pues. Es que así pasa. O las cambias, que es muy difícil que cambie, o las cambias, o bye. Yo siento, haz de cuenta. O sea, culos hay un chingo. Que... Pero, miran, yo siento que así se va formando la relación tóxica, güey. Uno empieza y se va haciendo una bolita de nieve. Uno empieza de que, ay, mira, ¿sabes qué? Que yo te digo a ti, no quiero que le hables a él o a ella. Entonces, dices tú. Ah, pues tú no le hables a este. Y empiezas a decir que, ah, bueno, pues si tú me estás prohibiendo que yo no le hablo a ella, pues yo te voy a decir que no le hables a ella y no le hables. Y entonces, ahí empieza como que el otro nivel. Ahí va pasando esa etapa y se va haciendo más bolita la bola de nieve. Se va haciendo más grande. Y es cuando la relación, en cuanto menos te des cuenta, la relación ya es súper tóxica. Siento yo. Así me pasó. También que te digan, para mí algo tóxico también, que te digan la forma en que te debes vestir, la forma en la que te debes maquillar. Ay, no. Porque hay muchos hombres que dicen, no te maquilles mucho porque te maquilles mucho porque vas a ir a ver a alguien. Güey, yo una vez. Yo he dicho eso, güey, de que no se maquillen tanto, pero no por celos, sino que a veces se pasan de ver que me parece que está pintando naturales. Es decir, a Felipe le gustan de que se pinten las pestañas, el robocito y la boquitilla. Naturales. Naturalitas. Pero si a ti te gustan así, te vas a buscar una persona así. Por eso. No vas a forzar a una persona que le encanta maquillarse. Exactamente. Entonces, si no te gusta ese tipo de persona, no la agarres. O sea, no la intentes cambiar porque ella así es. Entonces, a lo que yo quería decir hace rato, lo que yo quería decir hace rato ya se me olvidó. Ya se me olvidó lo que quería decir. De la toxicidad estás hablando. Sí, no, pero ya se me olvidó lo que, porque ya dije que no se me olvide, que no se me olvide, pero sí se me terminó olvidando. Pero ya más o menos como que quise arrancar. Ah, iba a decir que mi próxima relación yo ya no voy a dejar que me manguneen, pues. Porque yo sí lo dejé, la verdad. Sí lo dejé ser porque yo decía, ay, me está celando. Y cuando menos me di cuenta ya era súper tóxica la relación. Sí, pues sí, güey. Pero si no empiezas a permitir después su, como dijiste, el hija sube nivel. Entonces, como yo le voy a separar, yo no sé si te voy a desenojar por eso que voy a decir. Dígalo, 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 dígalo. Pero yo quedé estupefacta, quedé impactada cuando ya saliste de esa relación y que me dijiste que te tenían prohibido hablarme a mí. A mí me prohibieron hablarle a la Yulisa. O sea, no mames. ¿Te das cuenta cómo somos? Y antes de que ella tuviera su relación, éramos igual, pues. Ella agarró su relación y bye. Bye a todo vínculo, no hablábamos por mensaje. Nada plebes. Muy poco. Era súper poco y le tenían prohibido hablarme, cosa que yo no sabía, pues. Nunca le había dicho porque me sentía muy mal. La verdad, qué pendeja. Dije, yo no lo hubiera permitido. Jamás. Mira, pero por eso. De verdad, sentí así un nudo, güey. Sí, yo sé, güey. Porque yo no lo hubiera permitido, la verdad. Pero acuérdate que tú dijiste que también te prohibieron hablarnos a todas. Y lo dejé de hacer. Que no le gustaba. Lo dejé de hacer. No. Es muy diferente. Y yo sí, como que sí iba. ¿Cuál era el motivo? A mí no me dijeron que no le hablara. A mí me dijeron que casi no le gustaba que fueran a la casa. Porque cuando ellas iban a la casa, yo lo dejaba a él de lado, pues. O sea, no le tomaba importancia y no le estaba así contestándole, pues. Eso también, ¿qué? Eso era lo que le calaba a él. Que el vato ese no te estaba dando tu espacio. Que ahorita te das cuenta, ¿no? De eso. De que no te estaba dando el espacio que tú querías porque también está bien. Que, güey, si tu novio quiere ir con unos amigos, dependiendo qué clase de amigos. Y eso yo nunca le decía nada porque él salía con sus amigos. O sea. Y salía con amigas también. De que. Y por mí no había ningún problema. De que si mi novio me dice, ay, mira, ¿sabes qué? Que voy a ir con mi amigo ahí a su casa a jugar videojuegos y a ver películas. Ahí con mi bola de amigos. Está bien. Vaya para allá. Le doy ese espacio. Si no me quiere contestar, que no me conteste, pero que me dice que está bien y que me mande una fotito. Ajá. Ya me acordé que iba a decir con eso de la foto. Bueno, que me mande una fotito y así. Y ya. A lo que iba retomando, porque me va del mismo hilo, es que ya no voy a dejar que mi próxima relación sea tóxica. Te voy a decir por qué. Porque yo soy muy de mandar fotos. Entonces, como yo doy esa confianza de que, ay, ¿sabes qué? Voy a ir con mi prima al antro. Vamos a poner al antro y ya se me hace un nivel que sí me puedo poner celosa yo, la verdad. Pero no pasa nada. Yo depende en qué vínculo vaya. Yo por ese tipo de cosas. Espérame, espérame, porque se me va a olvidar. O sea, yo doy la confianza, plebes, de decir, ay, voy a ir con mi prima y de que le mando un video de con mi prima bailando en el antro y le contesto cada que me contesta. O sea, no lo mando a la chingada, pues. Yo siento que yo doy esa confianza de que mandar la ubicación en tiempo real no era cuando estabas hablando de las ubicaciones en tiempo real. No, porque yo siento que yo doy la confianza de que si yo voy a hacer algo, yo te estoy diciendo la verdad y te lo compruebo sin que tú me lo pidas. Pero dame la confianza. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, yo soy muy así. Entonces, ya sin mi próxima relación, ya voy a estar trucha con la caperucha, con la carrucha, no sé cómo se dice. Con la pisporra. Pero sí, plebes, o sea, ya aprendí a ver las red flag. Pero así, eso era lo que quería decir anteriormente. Lo iba a decir con otras palabras, yo creo, pero ahorita ya como que se me agarré topes. ¿Y qué estaba diciendo yo? No sé. Es que se olvida, la verdad. Sí, honestamente sí. Se olvida, plebes. Pero sí, yo sí me sentí la verdad bastante cuando me enteré que esta perra me dejó de hablar porque lo tenían prohibido y le dijeron que por un motivo, el cual ese motivo no es cierto. Ay, ese motivo está cacho, la neta. No lo puedes matar. Dijo que era puta. ¿De dónde me conoce puta? Y a mí, pues, dijo, ay, yo no quiero que te juntes con ella porque es bien puta. ¿Pero en qué te afectaría? Y van a, espérate, y van a decir. Porque tú puedes tener amigas puta. Sí, porque van a decir que tú también eres así. Y yo. Y yo, ¿en qué soy puta? Pero, ¿sabes una cosa? Yo siempre te defendía, güey. Yo siempre decía, no, claro que no, ella no es así. Pero lo que iba es que era muy tóxico. Y yo me dejé manipular mucho, güey. Sí, sabe. Pero fue un error que cometí, plebes, pues, ni modo. Está bien que le sirva de experiencia, pero yo en lo personal, yo, si a mí me hubieran aplicado la misma, yo no te hubiera dejado de hablar. Yo no lo hubiera hecho. Todavía no me perdona, plebes. No. Jamás se lo voy a perdonar. Nunca voy a perdonar. Jamás. Jamás. Jamás, jamás. Se lo voy a perdonar. Pero te lo dije y era algo que yo había prometido. Y aquí en el video lo voy a decir. A la otra, si te lo vuelven a hacer y les haces caso, te voy a dejar pelona. ¿Tú crees que voy a hacer caso, güey, cuando ya aprendí? Tú dijiste que enamorada haces muchas cosas. No, pero de ese tipo de cosas ya no. Bueno. Ya no. Uno se traga las palabras a veces. No, güey. No, güey. Te voy a dejar pelona, ya te dije. Bien. ¿Y cuánto me vas a dar como host Spanish? No te voy a dar nada. Bien. Bueno, vamos a cambiar el otro punto. Por favor. Bueno, te voy a poner ahí para que escuche. Todo lo que buscas en un hombre, otra vez. Lo que no te quiera ofrecer exclusividad. Y no importa el pretexto que te ponga por el cual no te puedo ofrecer. Exclusividad. Si no te la quiero ofrecer, en ese momento no te la va a ofrecer nunca. Así que no importa qué tan buen hombre sea contigo. Si te dice ese tipo de comentarios o simplemente no está dispuesto, no significa nada. Que te dé flores o detalles. No importa. Ay, bueno. Hablando de la exclusividad. No sé si voy a agarrar de la mano. Pero, güey. Esos vatos que presumen a la morra en Close Friends. Nada más. ¡Sali! He visto historias donde suben morros y me tienen en Close Friends que nomás las suben en Close. Y digo yo, güey, ¿por qué? ¿Tú qué opinas? No me gustaría que me presumen en Close Friends. ¿Sabes? Yo una vez anduve como quedando. Ahí sí la armaría un poquito de acá. Decir por qué no me hacen Close. Mira, te voy a decir una cosa. Yo ahí me fui de ahí, ¿eh? Para que veas, perra. Yo una vez andaba quedando. Quedándose, pudiera decir, con un muchacho. Y... Lo conozco. Sí, güey. Entonces, una vez fuimos a cenar. Me invitó a cenar. Y yo dije, ah, jalo. Bien. Fuimos a cenar y nos tomamos una foto. ¿Y los que tomen? Y la fotogénica. Ah, fuimos a cenar y nos tomamos una foto. Él la quiso tomar. O sea, yo no subí nada. Yo nunca lo presumí ni nada. O sea, que nos tomamos una foto. Y yo, ah, sí. Y la subí a los Close Friends. Pero estábamos como quedando, se podría decir. No, no lo puedo definir completamente. Y yo le pregunté. ¿Y qué crees que me dijo? Es que, como no es algo seguro, no quiero que se me vaya el ganado. Y de... Es el que creo yo. Que está feo. Sí. No mames, güey. Sí, güey. Entonces, yo dije... Entonces, desde ahí, dije yo, bye. O sea, desde ese momento, yo ya no le hablé, güey. O sea, de verdad, te lo juro. Porque ya miré las Red Flags. Dije, no, güey. O sea, ¿qué pedo? Es un vato que se la tira de súper guapo, güey. De hecho, se la tira de fuckboy, güey. De hecho, sí, güey. Un fuckboy es guapo. No, no tenía nada que ver. El otro día... Ay, no, no, mejor no voy a decir. Porque capaz si mi herido dio, no sé. Lo siento, mi hermoso. No. Bueno, no, mi hermoso no. Entonces, me subió... Ay, no, güey. Entonces, no me subió a los Clubs. Y yo dije... Ah, dije yo, no, no. Y me fui. Me fui de ahí, eh, perra. Me fui a la primera. Y soporta. Ah, ahí sigue algo de las flores. Ya, porque ya le adelanté. Que te regale detalles y así, pero que no seas exclusivo. A mí, pues, ya me dije ahorita, a mí me regalaban flores. Y con eso ya me querían llegar. Y dije que no. Tú... Yo, la verdad... Y también hubo otra persona que me regaló flores y me regaló varias cositas. Y está bien. O sea, no con eso significa que ya vaya, pues. O en qué va agarrado... O a qué va eso de los detalles que dijo ella. Yo tengo una falla con los regalos. Casi nunca he regalado, mamá. Sí, cierto. Pero no por culero ni cacique, sino... Bueno. Ahora sí siento que estoy en una posición que sí anduviera regalando. Hasta la Eli me dice que no andé desperdiciando dinero. Ya sé. Antes era porque no había money. Pero también porque no es algo que me nazca mucho. Sí, regalo o no, pero poco. Pero ahora la Eli tiene miedo de que malgaste mi fortuna. No quiero que te vean la cara. Eso. La verdad. Nomás a ti. Nomás a ti. Nomás a ti. No. Dale pues. Bueno, di lo que te dije ayer. De que no quiero que seas rico, gordo. Un gordo rico. Dísela a Eli. Es que no tengo cámara. Que ahora que voy a ser rico... Quiere que adelgace porque no quiere que sea rico con un panzón. No. Hay chicas que salen con gordos nomás porque tienen dinero y yo no quiero que salgan por eso. Pero... Te pasa adelante con lo que voy a ser rico y panzón. Oye, aquí acabo de... A nada, venía ese pinche comentario. Está bien. Voy a decirlo. Miren. Puch, es lo que estábamos hablando ahorita. Salió. Y te regrese. Eso es decencia humana mínima. Que te esté invitando a una date. ¿Cómo? Es lo mínimo. He escuchado a muchas niñas decir que si te mandan fotos de su cara completa es porque le gustas, güey. Dejen de fijarse en los detalles pequeños. ¿Qué damos? Significa nada. Que le dé like a tus stories, a tus posts, que te comente. En fin, cualquier tipo de interacción en red social. El que sí. Eso es cierto. Porque si lo hace una persona que no te conoce, ¿por qué no lo haría tu vato o tu quedante? No, es cosas que eso, que te dé like y que te comente a las historias no significa nada. Por eso, pues. Dice, güey, no lo veía venir. Eso me dolió en el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué te compromete algo que te dé like y te comente si otros hombres o otras mujeres lo hacen? Claro. Porque, o sea, no es algo comprometedor y eso no significa nada. Depende del tipo de comentario que te haga, claramente. Yo he comentado fotos de morras que hay un interés de por medio. Quizá no mucho, pero ¿me borran el comentario? Jura. ¿Me lo borran? No le va a espantar a la gente. A mí sí me gusta. Porque yo cuando comento, comento alguna mamada también, pues. O algo muy bonito o muy ridículo. Nunca termino medio. Mejor no comento. Güey, a mí sí me gusta. Yo pensé que me comenten y yo creía que el hecho de que te comentaran o te likearan todas tus redes sociales era que... No significa nada. Yo, por ejemplo... Porque el clavado 3000 que ahí está en tus chats que nunca le has contestado. Sale. Ahí te está dándole like en todo, comentándote todo, respondiéndote todas las historias y por qué tu güey no lo podría hacer. O sea, no tiene nada de especial eso, pues. Yo doy like y a veces comento a gente... Ya revive. A muchachas, pero sin mala intención, güey. Exactamente, pues. Porque yo... Ay, no. Simplemente, o puede ser que te dé like en la foto porque le gustó como sales, porque le gustó el fondo, por algo así, porque no tiene nada especial. Y si tienes novio y no te da like y comenta. Ah, eso iba. Que hay gente estúpida que no te comentan y te da like. Y siendo tu pareja o cosas por el estilo y están los contrarios, pues que sí, sí lo hacen. Pero ahí debe de haber un por qué no lo hace. ¿Ridículo? Si lo hace, no tiene nada en especial, es tu pareja, es tu quedante, es tu güey, es tu... Sí, pero hay mora que quieren que a huevo les comente. Ah, no, no. Coméntame algo. Ah, no, no. Qué sangrón, qué cortante. Yo no quisiera que me comentaran todo si lo hacen que perro, la neta, pero no lo exigiría tampoco. A mí me da igual, la verdad. Por eso, a mí también me da igual si me comenta que chilo, me alegro, me siento bonito que me comente. Pero como te digo, lo poco, lo poco, no sé cómo chingados va el dicho, pero que de vez en cuando te comente está bien, pero que te comente todo, no. Pero que sí me likeé todo, a mí, yo. A mí la cuestión de las redes sociales, fíjate que hace tiempo lo acepté y me da igual, güey. Por ejemplo, yo no uso close friends, por ejemplo. Me vale mal. Yo sí. Está bien, pero yo no. Yo si tuviera una pareja, a como la puedo publicar ahorita, no la puedo publicar en tres meses, pero sin malicia. Uy, eso también. A mí me da igual, pero hay otras personas que quieren que huevos las publiques. A mí sí me gustan. A mí, X, la verdad. A mí también me da igual. Pero no es un requisito. Exactamente, no, pero ahora hasta los psicólogos dicen, ah, si no te he visto en TikTok, fuente TikTok, que si no lo hace es por alguna razón. Y personalmente, ustedes que me conocen, yo no tengo ese tipo de malicia. A mí, X, güey, la verdad. Pero la, pero, ok, hablas de ti, pero no todos piensan como tú, pues. Y hay muchos vatos que no las presumen, güey, porque andan de acá, pues. Pero a veces también te publican. Y a veces te publican de más para disimular con la morra. Y son bien infieles, porque conocemos uno. Sí. ¿Uno? Varios. Unos varios. ¿Unos cuantos? Es que es todo muy confuso, pues, la verdad. Es que siento que tiene que depender mucho a la persona. Honestamente. Honestamente. Tengo un cuerito, plebes, tengo la vida bien reseca o les falta uso. Está bien. Y la que tiene pedradas para los Estados Unidos. Entonces. No, ya lo quiero olvidar. Ya me dijo ahorita que no se lo mencionara y ya no se lo voy a olvidar. Ya no lo quiero nada. Hoy se acaba, 8 de marzo. Está bien. Día de la mujer. Día de la mujer. Plebes, estamos grabando esto el Día de la Mujer. Quién sabe cuándo va a salir. ¿Cuánto tiempo llevamos? 58. Ah, pues sí le dimos, porque ya fue el último. Pues, no sé qué quieran agregar sobre la relación. Y yo tengo otra perspectiva, ¿no? Porque es que ayer también me dio un video de dos morras que dicen cosas que no debes romantizar cuando tienes a un vato solo para jale. Nada, no deberías de romantizar absolutamente nada. Eso es a lo que voy, pues. De que una dijo, nunca salgas con él a dates. No, güey. Te enamoras ahí. Nunca, porque vas a terminar enamorada y ambos saben que nomás se quieren para coger. Bueno, también, de que nunca hablen por chat. Solamente cuando se vayan a ver, no romanticen nada. Sí, cierto. No se manden fotos. ¿Cuándo es? Bueno, bueno, no sé, nunca lo he dicho. Puedes mandar una foto sexy para calentar el asunto, pues. Para calentar el comal. Pero ya es un chat hemífero. Güey, a mí una persona muy famosita de Culiacán me manda mensajes con el modo hemífero. Efímero. 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 Efímero, perdón. Y voy a decir hemífero porque te dije que parece efímero. Y soporte. Pero no le contesté. Porque tiene novia. Aparte. Pero bueno. ¿Tiene crías? Uy, sí, es cierto también. Pero bueno, ya, 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 ya. Sin muchos detalles. Bien. Bien. Pero bueno. Bueno, otra cosa que yo iba a decir, que ya me volvió a olvidar porque me ando haciendo pipí. Pero por eso ya ella está durmiendo. Pero la verdad debo decir que me gustó este podcast. Porque nos. Muy buen podcast. La verdad nos profundizamos y quería hacer ya ese video. Porque decía, güey, sí, vamos a sacar mucho de ahí. Entonces me gustó mucho este podcast, la verdad. Nada más estemos así, por favor. Está bien. Así que ve pensando el podcast de mañana. Está bien así, la buscas algo y lo debatimos. Sí, eso es lo que. Es lo que les había dicho hace tiempo que hiciéramos, pero bueno. Es lo que yo quería hacer con la mafiada, pero. Pero ahora también, ahora también surtió así. Surgió, ¿eh? Surgió. Surgió así, pero la Yuli no comenta tanto. Callado. Segundo podcast, la mafia y la Yuli callada. Cállenla ya, por favor. Pero la verdad me encantó este podcast. Espero que a ustedes también les haya gustado mucho. Sí, pero faltó mi cámara, faltó mi cámara. No se olviden de comentar, plebes, y de darnos like. Y damos donación para la otra cámara. Una donación para la cuarta cámara, plebes, por favor. De poquito en poquito. Lulucramus. Sí, porque queremos hacer Twitch. Oh, sí, queremos hacer Twitch. La verdad, sí. Estaría perro, güey, la neta. Sí, queremos hacer Twitch. Viendo ahí la rocha de Guadalupe. Sí, bien. Nuestro mero mole, la verdad. Sí, bien. Muy bien. Pero, plebes, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, las plebonas, plebes. Hay más suscriptores que seguidores en Insta, ¿eh? Qué raro. Se están sumando de 30 a 40 diarios. Pero muy bien, la verdad. Muchas gracias. No les habíamos dado las gracias nunca, yo creo. Pero muchas gracias, plebes. Y síganos en nuestra red social, las plebonas. Y pues de paso a nuestras redes sociales personales, que es, soy Yulisa Uceda. Soy la Eli, plebes. Ahí siempre andamos, guión bajo, pero ahí va a aparecer. Pero, plebes, también otra cosa que les iba a decir, si quieren que hagamos más de estos temas, como profundizarnos así, si miran algún TikTok o lo que ustedes quieran, lo guardan y nos lo mandan a la página de las plebonas o al personal como quieran. Lo vamos a ver de todos modos. Y para debatirlo, o igual comenten ahí de qué les gustaría y todos los trucos. Todos los truetes. Todos los truetes. Saludos a todos los fans activos. Saludamos a todos los fans activos. Ah, y gracias a la Isabela. Isabela. Que mandó, ¿cómo se llaman? En palenitas. Rellenitas. ¿Los trajiste, Felipe? Allá están. Yadira Rodríguez también, que está bien intensa. Ah, sí. Muchas gracias, plebes. Le mandas un besito. Dile a la Yuli y a la Eli que espero mi saludo. Ah, le mandamos un besito a la Yadira. Siempre está bien activa. Le mandas un besito a ella, tú sabes quién. Bye. Bye, plebes. Se lo le da a mi traidito. Se lo traga a mi traidito. Y se lo le da a su esposa y a tu amante. Tras, tras. Me, 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 me. Me, me, me. Llegaron las sobrinas. A ver. Mira, yo voy a decir, llegaron las sobrinas. Y tú vas a decir, llegaron las sobrinas. Bye, plebes. Bye. Bye. Yo lo que quiero, cuando quiero, si lo veo, me lo compro y no tengo que pedir permiso. Solo negocio para ver si me lo... Solo negocio para ver si me lo veo cuando ando con mi asistente comprando un edificio. Aquí es divertido. Aquí el efectivo es efectivo. Todo por el flotan agresivo. Por eso, aunque no tuviera novio, ese pendejo comentando. Nunca su puta vida será mi tipo. Andamos con el robo vivón. Nanananana. ¿Quién va a ir al baño primero? Yo. Jálate pues, porque yo voy a...